¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? Hemos tenido que construir una catapulta con palos y sogas, una cuerda y un poco de tape para hacer un lanzamiento y después tuvimos que desmontarla para terminar la actividad. ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? El objetivo era trabajar en equipo, era delegar nuestras funciones. Creo que el objetivo principal era trabajar en grupo para llegar a un acuerdo y así crear un producto. El objetivo en esta prueba y en casi todas es pensar en equipo y llegar a la mejor solución entre todos, escuchar ideas e integrarse también. ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de Madrid? De alguna manera algunos desarrollan liderazgo, otros siguen instrucciones, entonces creo que realmente se logra el objetivo de, bueno, que al final es lograr una meta. Así pierdas pues. La actividad la verdad que es como muy buena y está bueno para conocerse en un ambiente distendido y divertirse, es un espacio como de relax para integrarse, está bueno. Bueno, el día de hoy es una integración con toda la gente de los diferentes masters, pues para conocer a un poquito más de toda la persona que estudia en EAE con nosotros. Me parece pues importante para conocer nueva gente y hacer más amigos y el networking que necesitamos como profesionales. Este día me parece importante porque es una buena manera de la primera semana que estamos aquí en Barcelona, compenetrarnos con los otros compañeros y hacer contactos de alguna manera. Y ahora todos con los brazos de arriba, ¡vamos! Eso es, muchas gracias chicos. Eso es, muchas gracias.